Y otro año más Otro año que pasa yo esperando, yo esperando Se pasan los meses, se pasan los años Veo que pasa el tiempo pero tú no dices cuándo Se pasan los meses, se pasan los años Veo que pasa el tiempo pero tú no dices cuándo Otro año que pasa yo esperando, yo esperando Otro año que pasa yo esperando, yo esperando Y ese es el tono Y otro año más Otro año que pasa yo esperando, yo esperando Otro año que pasa yo esperando, yo esperando Se pasan los meses, se pasan los años Veo que pasa el tiempo pero tú no dices cuándo Se pasan los meses, se pasan los años Veo que pasa el tiempo pero tú no dices cuándo Otro año que pasa yo esperando, yo esperando Otro año que pasa yo esperando, yo esperando Llegó la hora Fíjale, 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 fíjale ¡Mírala! ¡Mírala, mi amor!